El pequeño Lian de dos añitos tiene un tumor en el estómago que provoca que su vientre se llene de líquido y se expanda afectando sus órganos internos y causándole mucho dolor. En su corta vida ha entrado y salido del hospital muchas veces, pero su salud en los últimos días ha empeorado y necesita ser trasladado a Lima para que lo operen y puedan drenar el líquido, que ha hecho que su estómago crezca tanto que ha comenzado a dañar sus riñones. Y él lo han sacado, su ecografía y ese líquido está malogrando sus riñoncitos y él cuando va a hacer su necesidad le duele, él llora. Yo le dije por favor doctor, yo solamente quiero la referencia que no, que no nos pueden dar que él está normal y además ellos ya se van con los papeles que lo han sacado, con los análisis que lo han sacado y ya se van a admisión para que no, o sea, no es cosa grave, pero mi hijo está mal. Luz Mari Terán Taica, madre del niño, contó que en salud los médicos no toman importancia el caso de su hijo y se han negado a realizar la transferencia a Lima, argumentando que el pequeño está bien y puede esperar hasta el 4 de abril, fecha en la que han programado su referencia a la ciudad de Chiclayo. Yo pido por favor que me apoyen. ¿Y el director del seguro qué ha dicho? El director también está ahí, ahí que me ayuda, pero los doctores se niegan a darnos la referencia. ¿Los doctores o no se niegan? Los doctores se niegan a darnos, por el motivo que dicen que mi hijo no está grave, no, no está grave mi hijo. O sea, mientras no le pase algo, dicen que no está grave. No, y mi hijo su barriguita, como lo ha visto, está... ¿Qué edad tiene este problema? Dos años, cinco meses. ¿Desde cuándo tiene este problema y qué enfermedad le han dicho que es? Él tiene un quiste abdominal y ese quiste se expande así como un globo, se infla, se infla, se infla, se expande y está quemado los riñones y por eso él no puede orinar. ¿Pero sí tiene cura eso? Sí tiene cura, me han dicho que pueden operarlo en Chiclayo o en Lima, pero yo estoy pidiendo a Lima, a Lima por favor. Doña Luz teme que mientras esperan el 4 de abril, el vientre de su niño explote o le cause un daño que termine con su vida. Pide a las autoridades apoyo para que Salud ponga más atención en la enfermedad de su niño y lo trasladen a Lima.